Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el jueves de la semana 32, tiempo ordinario, ciclo B. Hoy leemos un hermoso himno a la sabiduría, una letanía de alabanzas que indica plenitud y perfección. La sabiduría es efluvio del poder divino, reflejo de la luz eterna, espejo de la actividad de Dios, imagen de su bondad, emanación de la gloria de Dios. La sabiduría se va personificando cada vez más, subraya su carácter divino, se está preparando la venida de Jesús, la palabra viviente de Dios. Al leer este hermoso himno de la sabiduría pensamos en Cristo Jesús. Él es el Maestro que Dios nos ha enviado, la palabra misma hecha persona, la palabra se hizo hombre. Él es la sabiduría infinita de Dios, en persona. La Basílica de Santa Sofía en Estambul está dedicada a la santa sabiduría que es Jesucristo el Señor. Cuando escuchamos la palabra de Dios, vamos identificando nuestra mentalidad con la de Dios, vemos las cosas con sus mismos ojos. Cristo nos enseñó una jerarquía de valores, las bienaventuranzas. Se trata de que vayamos mirándonos a su espejo para ir actuando como Él. La sabiduría es el mejor don que podemos desear y recibir. Una sabiduría que no solo es sentido común y sensatez humana, sino también luz divina que impregna nuestra visión de las cosas y de los acontecimientos, mirándolos desde Dios. Hay personas sencillas que tienen esta sabiduría, mientras que nosotros, distraídos y afanados por el conocimiento y el talento, somos sabios para otras cosas y a veces no para las de Dios. En el Evangelio de Lucas 17, 20, 25, una de las curiosidades más grandes es querer saber cuándo va a llegar el reino de Dios. Preguntan los fariseos obsesionados por el profeta Daniel. Jesús nunca contesta directamente esta clase de preguntas. Aprovecha para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente y que el reino de Dios está dentro de ustedes. No hay que preocuparse ni creer en profecías falsas, alarmistas sobre el fin. Antes tiene que padecer mucho. El reino, los cielos nuevos y la tierra nueva que anunciaba Jesús no tiene un estilo espectacular. Jesús lo ha comparado al fermento que actúa en lo escondido, a la semilla que es sepultada en tierra y va produciendo su fruto. Pedimos con fe, venga a nosotros tu reino. Este reino está oculto, pero ya está actuando. En la iglesia, en la palabra, en los sacramentos, en la vida de tantos cristianos que viven el evangelio. Ya está presente en los humildes y sencillos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No acabamos de ver los signos de la cercanía y de la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. Al impetuoso Elías, Dios le dio una lección, y se le apareció no en el terremoto o el estruendo de una tormenta, ni el viento impetuoso, sino en una suave brisa. El reino está dentro de ustedes, en medio de ustedes, a su alcance. Porque el reino es el mismo Jesús que al final de los tiempos se manifestará en plenitud. Ya está en medio de nosotros y más para los que celebramos la Eucaristía. El que me come permanece en mí y yo en él. Estemos atentos a los signos de los tiempos. Ciertamente esta pandemia y el alejamiento de Dios. Las ideologías asesinas y nefastas que están invadiendo el mundo son un signo de que está pronto a manifestarse el amor y la misericordia de Dios. El gran aviso, iluminación de las conciencias, o nuevo pentecostés, y con él otros acontecimientos que cimbrarán al mundo entero. Estemos preparados, estemos en gracia, viviendo el Evangelio y amando a Dios en los demás. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada. Hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Unidos a Jesús, unidos a María a través del rosario, porque al final su corazón inmaculado triunfará.